y bueno chicos en el caso tenemos el ejemplo de este pez que es un pillo, un pez de un buen amigo que me escribió un día y me mandó estas fotos que a simple vista parecían como una especie de espinilla esta enfermedad que siempre sale así, se resulta como este filamento blanco gelatinoso, empieza a soltarlo con los orificios y nada simplemente le dije pon buena calidad de agua y vamos a esperar a ver en que evoluciona el surf pero a los dos días, a los dos días, fíjense si avanza rápido esta enfermedad, que el pez estaba ya en este estado ya empezaron a salirle estos huecos, estos cráteres, se quitó ese algodoncillo blanco que brotó de los orificios y quedaron estas especies de úlceras y huecos y entonces si le dije vamos a tomar ya medidas y vamos a realizar el siguiente tratamiento que les voy a compartir a ustedes ahora y que hasta ahora siempre ha sido muy efectivo, no solo en este caso, en varios otros casos que he tenido a ver, los medicamentos que vamos a ocupar van a ser muy parecidos a los tratamientos de hoy pero esta vez vamos a aplicar metroniazol en polvo, la vamos a chacar y vamos a aplicar una pequeña cantidad que cubra todo el orificio, asimismo en polvo, siempre secamos primero el pez, aquí vemos la maniobra que está haciendo Manuel, que fue el amigo que le pasó, secamos la parte donde están los orificios y aplicamos un poquito de polvo por encima de polvo, por encima de polvo por encima de estos orificios ahí como venga le está echándole polvo, tiene la cuchara de metroniazol y entonces encima de este polvo le vamos a untar la crema triple antibiótico, para que actúe como una especie de cedador que sella este polvo para cuando ingrese el pez al agua, este polvo no se caiga o se vaya de la herida fácilmente además por supuesto la crema tipo antibiótico va a ser la misma función que es evitar ahí una posible infección bacteriana, sanar esa herida realizar su función como tal de antibiótico nada así vamos a estar día 1 después descansamos día 2, día 3 volvemos y sacamos al pez ya saben no tengan miedo a realizar esta maniobra, cada día se van a ir alargando los descansos como ven aquí en el tratamiento y van a ver que prácticamente a los 10 días el cambio es abismal como ven en estas imágenes ya estos son fotos del pez solo 9 días después como fue evolucionando hasta que completamente desaparecen las heridas ya a la vez que veamos que el pez está en este estado ya solo mantenéis calidad de agua y no tenemos por qué seguir con el tratamiento por supuesto el estado que llevó este pez ya no perdió el apetito, no comía pero siempre recuerden que es bueno si el pez aún come agregar vitaminas en ese alimento para ayudar en su recuperación, en mejorar su sistema inmunológico, etcétera y también podría ser una opción que tengamos vitaminas para aplicar en el agua y la apliquemos durante este proceso todo esto ayudaría en la remuneración de este pez y bueno nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya servido como siempre que lo no ven en su librito de tratamiento para x caso y nada nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!